Ya estamos listos y preparados, vámonos con Jorge y Heidi en nuestra sección de vitales. ¡Adelante! Ceci, muchísimas gracias. Efectivamente, Heidi ya está aquí con nosotros y ahora trae algo súper bonito para toda nuestra gente que nos está viendo. Y es un colgante. Heidi, qué gusto verte. Bienvenida. Está aquí con nosotros, aquí en tu casa, Arriba Corazones. Déjenme enseñarles este, que es nuestro colgante. Mira nada más qué cosa tan bonita que Heidi trae aquí para nosotros, para toda nuestra gente. Mira nada más. Y con una técnica que yo no conozco, Heidi, ya estaba viendo la otra, algo diferente. Entonces, Heidi, cuéntanos qué vamos a necesitar para esto. Aquí para nuestro colgante vamos a necesitar gemas, por ejemplo, de diferentes colores. Esto va a ser a nuestro gusto. Por ejemplo, este es en color ámbar. El que vamos a realizar es en color azul. Y el que vamos un poquito a empezar es entre blanco y negro. Bien, perfecto. Aquí ver combinaciones en nuestras gemas. Entonces, igual estas son recicladas. Nosotros las fabricamos. Sí. Aquí las estamos observando. Ajá, miren, ahí están. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es diferente aquí. Ok. Anteriormente necesitábamos una cinta de cobre. Ajá. Y aquí ya es una canaleta. Ok. Sí, la que nos va a ayudar. Aquí lo que vamos a hacer es envolver la pieza. Ajá. Aquí lo vamos a hacer. ¿De qué material es ese, Heidi? Este es una combinación de varias, es una aleación. Una aleación, ok. Así es, entre plomo, estaño y más metales. Y es algo flexible. Yo iba a decir, es súper flexible para poderlo manejar. Ajá, para poderlo manejar. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, el mismo canal de nuestra cañuela. Ajá. Entonces, aquí yo estoy marcando y cortamos. Ok. Y ese tiene, el corte tiene que ser súper al ras, ¿verdad? Para que no nos quede sobrado. Ajá, para que empalme. Ajá. Aquí estamos viéndolo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer posteriormente es unir muy bien la canaleta. Ajá. Un poquito de nuestro químico. Bien. Aquí lo vamos a poner. Esto es para unir. Perfecto. Y con una gotita de soldadura vamos a sellar esa unión. Perfecto. Aquí estamos observando. Y es súper práctico, aparte, porque me encanta ver cómo lo haces, porque la soldadura como que se mete y llena completamente los huequitos, ¿verdad? Aquí ya vimos que se selló. Perfecto. Entonces, a todas nuestras gemas tenemos que hacer este mismo procedimiento que acabamos de ver. Perfecto. Entonces, una vez, vamos a hacer este procedimiento en todas y acomodamos. Es como un rompecabezas. Ok. Y en este, Heidi, le vamos a dar la forma que nosotros queramos. Sí, así es. Aquí es este... Estamos observando. Aquí ya lo tengo acomodado. Bien. Estamos aventajando el procedimiento. Exacto. Para que toda la gente pueda ver cómo lo hacemos. Pero ya vimos. Es encañuelar todas nuestras gemas y hacer nuestro rompecabezas a nuestro gusto, ¿sí? De nuestro colgante. Entonces, nuevamente, con nuestro químico vamos a empezar a colocar en uniones para que se sellen o se unan más bien nuestras piezas, ¿sí? Perfecto. Los invitamos a nuestro curso. Sí, Heidi, por favor, toda la gente, compárteles tu número de celular, donde te encuentran redes sociales, por si les interesa aprender este tipo de técnicas. Claro que sí. Esta yo no la conocía, no la habías traído, es nueva para toda la gente. Y aparte también es un reciclado de vidrio. Eso, Heidi, me encanta porque digo, bueno, muchas veces hablamos, sí, el reciclar y todo esto, pero oye, podemos hacer adornos súper bonitos para regalar, para compartir con nuestra gente. ¿Y dónde lo pueden hacer? Oye, yo quiero tomar un curso. Claro que sí, los invitamos por WhatsApp al 33 11 51 92 86, redes sociales, me pueden encontrar como Vitrales Vitrajeza, ¿sí? Donde vamos a estar subiendo información, nuestros trabajos y nuestros próximos cursos. Eso es súper importante. Heidi, lo que hiciste ahorita, tienes una gema en el centro, ¿ok? Así es. Esta gema, lo primero que hiciste fue soldar toda la primera línea de alrededor, ¿cierto? Así es, estamos aquí, como tú has dicho, la primera gema es de más grande, mediana, más chiquita, entonces aquí estamos uniendo ya con nuestro cabotín y soldadura. Perfecto. A poner puntos de unión, ¿sí? Una vez que ya hicimos este procedimiento en la primera línea, mismo procedimiento con la siguiente. Ok, perfecto. Pero aquí vamos a unirla más bien acá, ahora sí, con otra y con otra, sí, las de Con dos puntitos. Así es, aquí anteriormente era uno, aquí ya van a ser con dos. Bien. Y así nos vamos a ir yendo hasta soldar toda nuestra pieza, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Oye, Heidi, y ahí con ustedes en Vitrajeza podemos aprender este tipo de técnicas. Claro que sí. Y por ejemplo, si yo tengo algún proyecto personal o tengo la idea de hacer alguna otra cosa, un vitral para mi casa, una pantalla para una lámpara. Así es. Si yo llevo la idea, ¿tú me puedes apoyar a poderla hacer? Sí, nosotros los enseñamos desde cortar, soldar, hacer todo este tipo de trabajos. También tenemos fusión, mosaico, una infinidad de técnicas en vidrio. Ok. Los invitamos. Oye, aparte que es una técnica súper bonita y relajante. Claro que sí. Buenísimo. Entonces, Heidi, tenemos ya todo esto, lo vamos a unir para que quede nuestra pieza justo así, como ustedes la están viendo. Heidi, muchísimas gracias por traer todo esto aquí con nuestra gente. Ya lo saben, háblenle a una experta si quieren aprender a hacer este tipo de técnicas de vitral en casa, en este caso un colgante, lo podemos hacer con una experta, Heidi. Y con esto, nos vamos contigo, Ceci, del otro lado del estudio. Gracias, Heidi, por estar aquí. Muchas gracias, Heidi. Qué cosas tan...